Hola, estamos con las fotos de Mario de la sesión 2, vamos a ver, acá están, creo que están todas juntas, bueno, vamos a ver Fotos Mario, está un poco lento el Dropbox, no sé qué pasa Bueno, a ver Bien Tal vez le hubiera cortado un poquito, acá no hubiera dejado tanto aire, está bien, estas fotos las hicieron, las que vi hasta ahora Con planos bastante abiertos donde se ve el entorno y queda muy lindo, queda muy bien esta fuga, estas líneas, esta, esta, así, todas estas Y estas que cortan, queda muy bien Quizá lo hubiera cortado un poquito acá porque no me suma mucho esta parte Pero esto sí, este contexto queda muy lindo, sobre todo las líneas, todas estas líneas Lo mismo, tal vez un poquito acá abajo, porque esto es lo que menos información tiene Y te acercás un poquito y ella va a venir un poquito más grande Y vas a seguir manteniendo toda esta información, todo este contexto que es lo que le da La simpatía a esta foto, se la ve en un contexto Y está muy bueno Si bien hay mucha información La información nos dice Nos deja ver que puede estar esperando a alguien, puede estar esperando que venga el tren para irse En este caso sí, la información que vemos alrededor aporta Lo mismo, me parece que acá no suma mucho Quizás si la escalera fuese más grande y dejamos todo este espacio con muchos escalones Bueno, estamos destacando toda esta escalera Acá es como que está a mitad de camino Hay escalera y hay un poco de todo Entonces, sacando la escalera y dejando que la información sea esta Me parece que suma un poco más La veo ya muy chiquita y demasiado en torno de este lado Esta está muy bien Me gusta Con esta fuga Fue la sesión de las líneas, muchas líneas por todos lados Pero bien Esta no me dice mucho la postura de ella Ojo que está un poquito torcido el horizonte Esto lo podés enderezar en postproducción No la favorece Está como rara, está como ancha Las piernas están raras Los pies miran para allá y el cuerpo mira para acá No me convence su postura Esta está bien Por ahí un poquito de menos aire acá arriba Para que ella venga un poco más grande Más hacia adelante Pero no, después está bien El encuadre, la exposición está bien Bueno, esta es muy linda esta luz Con el flash atrás y el otro flash adelante Quedan muy lindos Tal vez lo mismo Un poquito menos de aire acá Para que esté un poquito más grande Y con eso suficiente Lo mismo, el encuadre Este aire que sobra Y un poquito más cerrado En este caso toda esta información No suma tanto Con que veamos que bueno Hay plantas, hay libustrina Suficiente Lo que importa es ella Y ojo el corte Me parece que la cortaste justo Justo por la cadera Un poquito más abajo Queda mejor Muy parecido a lo anterior El aire acá El encuadre un poquito más cerrado Sumo un poco más También el aire Y tal vez Encuadre de este lado Porque lo que hay atrás de la espalda En este caso No suma No me dice nada Todo el cuerpo La mirada Bueno, la mirada Mira a cámara Pero la cara El cuerpo apunta hacia allá Entonces Con que le dejes este espacio De este lado Queda más armónico Y esto Bueno Se lo podés dejar abajo Bien Acá le dejaste un poquito menos de aire Y ella está más grande Más cerrado el cuadro Me gusta más Por ahí no No tanto el gesto de ella En otras está más linda Pero bien El encuadre está Está mejor Esta es la Contrapicada Pero con luz natural Está un poquito Subexpuesta a la cara Está bien El encuadre Acá se te ha metido El sol Tiene un poquito De flair Y está bien Que haya quedado Todo esto Sobre el fondo blanco Pero te quedó Un poquito oscura La cara Ahí está Ahí está Esta sí es con flash Quizá Acá no te disparó Bien Esta está muy bien Cortaste de este lado Cortaste de este lado Perfecto El encuadre está muy bien Por ahí este aire arriba Lo hubiese Cortado No hace falta tanto Acá entró justo el sol Pero me gusta El efecto que hace Tiene un poco de flair A mí me gusta Es personal Pero Bien Este retrato me gusta Acá también No sé si es con luz natural O si no No disparó el flash En ese momento Porque te quedó oscura Quizá la tenías seteada Para flash La cámara Y no disparó Porque te quedó oscura La cara Está Bien el Fondo Pero Por eso mismo Queda Oscura Bueno Acá Se te metió alguien O algo Lo podés Reencuadrar Lo ideal es hacerlo en toma Pero bueno Ya que está La foto La podés rescatar Lo que me parece Que está Con los ojos cerrados En este caso Directamente Se borran Cuando uno Llega a casa Con la tarjeta Y me pasa Me pasa siempre Bueno Nos pasa a todos Que vamos a ver las fotos Y las miramos Y bueno Empezamos a A borrar Las que no van Las que están fuera de foco Las que salió Con los ojos cerrados La que salió En una mala posición Y se hace Una primera selección Donde todas esas fotos Se tiran Puede Haber salido muy linda Pero si está fuera de foco No sirve A la basura Y lo mismo pasa Si está con los ojos cerrados Hay cosas que no se pueden salvar Y bueno Lamentablemente Si no lo vimos En el momento Y la repetimos Bueno Se tiran Esta está muy bien Retrato Bien encuadrado Lindo Bien expuesto Acá te salió Un Rembrandt Perfecto Acá está el triangulito Muy bien Pero tiene mucho aire arriba Este aire Se lo podés dejar abajo Porque fíjate que acá Se ensancha mucho A ver si se va El cartelito Si lo podemos ver ahí Ves que queda muy ancho Entonces Si Este aire Se lo dejas abajo Acá Termina el buzo Empieza a aparecer el pantalón Y se empieza a afinar Entonces La Vemos esta parte del cuerpo Que es más fino De esta forma Vemos esta parte ancha Y para nosotros Sigue Así Ancho Entonces Queda un poco raro Este aire Abajo Y Todo solucionado Después La foto Me gusta mucho La luz Como quedó Este Rembrandt Acá quedó muy bien El fondo Quedó muy bien Quedó Prolijo Todo este Blanco Alrededor de la cabeza Queda muy bien Bueno Esta está fuera de foco A la basura Lamentablemente Estas no se pueden recuperar Y No sirven Por eso hay que chequear Cuando estamos sacando Si Justo sacamos una foto Que nos gustó mucho Hay que mirar bien Agrandar La pantalla de la cámara Y estar seguros Que está bien Que esa es la foto Que queremos Porque si no Hay que repetirla Porque Si está fuera de foco Es irrecuperable Bueno Acá se te metió Alguien Cortamos acá Me reencuadramos Está muy linda La foto Pero bueno Lástima esto ¿No? Bueno